Viene la lluvia, yo me hubiera gustado que me hubiera empezado a llover hace una hora, una hora y media, porque esto es una gran olla con un caldo que hierve. Así que, bueno, pero va a venir la lluvia. Pero antes yo me comprometo en este programa de hacer hervir la pantalla. Por mi lado, tengo una información que involucra un señor casado. Una mujer del elenco, una mujer casada, pero que no está acompañando al señor casado, o sea, la esposa del casado. Arden los camarines en Mar del Plata. Ay, pero son un montón aparte de esta gente. Es uno que tiene mujer. Y la tercera es soltera. Ojo en Mar del Plata, en los camarines, no tanta cháchara, muchachos, porque nos enteramos. Y lo contamos. Las paredes de los teatros hablan, y yo me entero. ¿Y vos, Paulita, tenés algo? Hay algo para después. Por eso vamos a hacer un lindo caldito, bien calentito. Muy hoy, con todo, ¿eh? Bueno, muy bien. Tenemos Mar del Plata. Buenas tardes, Mar del Plata. ¿Cómo vamos? Como siempre, verá, estamos acá, cambiamos un poco la escenografía, ¿ves? Porque tenemos un día gris, tenemos acá una cortina gris, mucha lluvia, pero bueno, estamos para hablar de todo lo que quieran ustedes. Tenemos un montón de información, como siempre. Muy bien. ¿Y quién te va a acompañar, contanos? Mirá, vamos, estamos esperando, porque te digo, acá se largó una lluvia terrible. En minutos va a estar hablando acá con nosotros Vicky Cipolitaki, que no se calla nada. Que dijo, quiero ir al móvil, quiero hablar, quiero contar toda la verdad de este mes que viví aquí. Que todo el mundo me empezó a pegar, que todos decían que yo estaba mal con Carmen, que estoy bien. Voy a hablar la verdad. Voy a decir cómo me llevo con Carmen Marvieri y cómo es mi relación con Moria. Es más, voy a hablar de la temporada 2015, que no sé si voy a seguir con las dos. Atento. Mi amiga Vicky Cipolitaki. Bueno, ¿qué se habla del desmayo de Florencia Peña? Se habla mucho, pero ¿qué se sabe? Porque, bueno, fue una lipotima importante, ¿no? Nadie se desvanece. Uno le puede bajar la presión, pero desvanecerse no es así tan fácil. A mí me huele algo raro, pero bueno, contame. Mirá, fue así. Ayer por la noche, en la segunda función, estaba bailando su cuadro de tap. Florencia Peña se sintió mal. En un momento, también estaba muy mal Enrique Pinti, porque había comido algo que no le había caído bien. Entonces, había un poco de confusión arriba del escenario. Pero la que se sintió realmente mal y se desmayó adelante de su compañero fue Florencia Peña. Después, algunos integrantes del elenco salieron a hablar con el público. Y les dijeron que por fuerza mayor tenían que suspender el espectáculo, porque uno de los integrantes se había desmayado. Llamaron la ambulancia, vino la gente aquí rápidamente a asistir a Florencia Peña. Los médicos encontraron que estaba tranquila, que estaba bien, pero que tuvo un desmayo. Muchas cosas se dicen acá. Entre los colegas que estábamos esperando la salida de Florencia Peña, que salió por el otro lado porque no quería dar declaraciones, empezamos a decir, ¿qué pasa con Florencia? Porque nosotros tuvimos un móvil con ella a principios de esta temporada y dijo que tenía muchas ganas de ser madre. Entonces, uno piensa, Florencia, que está muy bien de salud, que está bailando, que está divina, ¿estará embarazada? Eso es lo que nos preguntamos nosotros. Todavía no se sabe lo que va a decir ella. Creo que en minutos va a hablar con los medios. Así que, si te parece, cuando salga a hablar con los medios, nosotros tenemos ahí una persona que está viendo y hablando con ella, que nos va a decir cuál fue el problema y el gran susto que tuvo ayer por la noche. Va a dar una conferencia de prensa hoy. Sí, claro. Sabemos que... A las 7 de la tarde. Que Yanni La Torre habló con Florencia. ¿No es así, Yanni? Sí, yo tengo una amiga en común. Hoy hablé con Flor porque la conozco bastante. Y me negó absolutamente el embarazo. El tema del embarazo. Que está cansada, que está con mucho trabajo y que fue un golpe de calor porque anoche, antes de la tormenta, hacía un calor insoportable. Hablaron algo, Susana, chicos, del aire acondicionado del teatro. No sé si era real. Sí, no están dando. Exacto. Y tienen mucho calor todos los actores. Aparte, recordemos que también es una obra muy extensa. Exacto. Por eso cuenta con un intervalo de 15 minutos que fue donde se suspendió la función. No se pudo hacer la segunda parte. A la gente, por supuesto, se le va a devolver el dinero o podrán ir a la función del día de hoy. Ya fueron avisados. Y es muy exigida justamente para Florencia que está todo el espectáculo, las dos partes del espectáculo, cantando y bailando y lleva la obra. Muy bien. Susi, una información que te quería decir que es verdad. El tema que, mirá, el día de ayer por la noche en Mar del Plata hacía un calor terrible. Nosotros acá con Cristian, con Donnie, teníamos un dolor de cabeza terrible y creo que tiene que ver eso también con lo que dijeron recién en el piso. Porque el cuadro de Florencia es muy exigente y el cambio de temperatura aquí en Mar del Plata estábamos todos con dolor de cabeza. Así que también puede ser verdad que se desmayó por ese motivo. Es que fue lo que me explicó a mí. Me explicó que hacía tanto calor que están exigido la corrida, subir, bajar el cambio de ropa y que los camarines eran un fuego. Todo lo soportó. Y el primer acto terminan con un cuadro de tap. De 10 minutos de ella. Es lo que Susana. 10 minutos de ella bailando tap muy esforzado. Sí. Bueno.